¡Gracias! Ustedes ya se habían visto, ¿no? No. Álvaro, Alex. Cuando éramos chicas, tu mamá decía que quería tener cuatro hijas. Le decíamos Susanita. Parece que a Susanita le agarró miedo por el camino. ¿Vas al colegio por acá, Alex? Iba. ¿Cómo ibas? El lunes me van a expulsar. ¿Por qué te van a expulsar? Le pegué a Bando y le rompí la nariz.